Hola amigos, pues ya estamos casi llegando al lugar donde vamos, bueno va a ir Jenny, bueno y ustedes también parece que la van a acompañar Pues ya estamos a punto de saber la verdad porque ahí si yo creo que la sangre se va a salir el resultado y pues esperemos a que salga el resultado y ver si si o no Lo que dios diga, si, ah, lo que, ah ojalá que si, si verdad, ya me imagino la reacción de Isaías a mi como no salga Pues si, fuera bonito, ah bonito pues, fuera bonito pues, lo que dice usted Manuela No pues, igual como le dicen, es bonito pero, quiere ganas, quiere ganas Por ejemplo yo ahorita pues me siento así, contenta, a la vez nerviosa también Ah, ahorita no sabía la verdad, ah Es el proceso que uno va caminando durante los nueve meses Pero me alegro que ellos, pues, puede ser de que si se marcaron, a ver que a Isaías no le han dado sí Puede ser que sí o pues, o puede ser que no Pero ahí Si siento más, si siento más es lo más bonito durante el embarazo No hay molestia, no hay nada, uno no la pasa tranquilo Y ahora con siento más el chapaleo, uno porque no acaba hasta un día Lo acaba, dice Acaba hasta un día Pues Pero bueno, todos somos mujeres y pasamos por el mismo Todas pasan por lo mismo, usted Adelante, dice yo Ay, Dios mío ¿Aquí viene? No sé ¿Dónde está? Allá está, ¿dónde? Adelante No, allá está, ¿dónde está? ¿Ya vieron? Allá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pues, a ver en dónde Bueno, ahorita voy a ir Ah, entonces allá, dice Venos Ah, ¿la vien, bro? Ajá Ah, va, me debieron, sí Allá, aquí, allá, allá Allá, y aquí, pero no decían Nunca llegamos en el allá Nunca lo encontré Ah, bien, va a llegar en un solo cuentado Pero vamos a andar más allá O este, yo Cabal para allá de los nervios, ya ni sabemos Bueno, muchachonas Entonces Entonces ¿Qué? ¿Lo bajamos? Yo digo No, es que este laboratorio lo estamos buscando la otra vez Y no llegamos cual Oh, ya Con la botellita Entonces ahí Aló Hay que proceder a bajarnos Ay, mi iPhone Tira mi teléfono Ay, veanme Es que Pues entonces ya Gracias a Dios ya llegamos al A nuestro destino Por decirlo así Ahí están ya Está Jenny, Manuela Y acá Bayazo Sí, la verdad pues Gracias ahí por Por acompañarnos Pues como dijo Para eso estamos Dijo Para Para Sí En lo que se pueda Pues Yo no me he hecho Ni una No me he hecho ¿Aca? Sí 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 ¿Estás acá? Sí ¿Será que duele? ¿Duele cuando se está tan solido? ¿Será? No sé Ahí Ustedes Ahí Ah, se durmió el nene Buen día Una pregunta Quieres que me hiciste Una prueba de embarazo ¿No me salió? Pues Ya ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿No se sienten nerviosas por Por haber Ajá O por el ¿Por saber la noticia? Ajá ¿También? Sí Sí ¿No se sienten ustedes? Ajá Pues ya está ella ahí Pues Platicando con La señorita que se encuentra Atendiéndola Es Es De esperar entonces Pues ¿Te esperas? ¿Te aconsejamos? ¿Aquí en Margincela? ¿Ah? ¿Cómo se aconsejamos? ¿Aurina? 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 ¿Listo? Entonces Ahí Allá anda el ángelito ¿Cómo es? Ángelito se llama ¿No? Ángelito Cuidado Se va detrás Ya va a venir Es que no va a venir Ya tu mamá ¿Ya no va a venir? ¿Sí? Ya no va a venir tu mamá ¿Estás nerviosa? Sí Estoy bastante nerviosa Por saber Por saber el resultado ¿Verdad? Vamos a registrar media hora ¿Cómo? Media hora Media hora La mamá Y con la Y con la La tercera Y con la Botas por botas Ajajajajajaja A ver Que entonces Ay Vamos a esperar la dejó porque ella también quiere saber sus resultados sí, la verdad es que sí, quiero saber, ya creo que ya ha pasado varios días en los que me he estado sintiendo un poquito mal y no me había debido hacer ni una prueba, tampoco de sangre, entonces ya que pues anteriormente no había salido o sea, salido negativa y para estar segura porque los síntomas que yo he tenido pues me hacen dudar la ponen en duda, digamos va eso va como cuando uno se siente mal sentir tu cuerpo ah sí, pues entonces ella eso es lo que quiere saber de una vez como por ejemplo, hay personas que dicen que yo había tenido un hijo, entonces la verdad es que no, o sea a mi edad la tengo pero se quejan de un hijo, entonces todo pues es tan cómodo es que a veces las personas se dejan llevar sobre, porque no tienen otro amor y eso, por el pátano también más, más, o sea la verdad sobre uno más, no comprendo a la gente porque la gente tiene el cuerpo de uno, no sabe la vida de uno sí, es como estábamos hablando hoy en día, que sólo hablan por querer hablar solo nomás le jode la vida a uno, porque no es poder formar sí que vengan a decirle que uno aquí, yo me veía y uno sabiendo la verdad sí, pero a ley no se ofende se ofende, pero siempre nos han pasado a nosotros también, dicen todas que nos van cosas que no deben, digamos no les interesan, pues porque es la verdad si hubiera sido cierto, pues por qué negarlo, si no se tiene que negarlo después híjole, ya entró vuela no muestra bien, aquí será el resultado ya que aquí pues eh hacen la prueba rapidito, y aquí es de sangre, rápido sale el resultado ¿qué? el hisopado ay dios mío bueno, aquí está la verdad amigos, no tarda en salir Jenny y pues aquí estaremos al pendiente de todo lo que va a pasar todo lo que va a pasar si sienta, pues se va a salir es cierto se va a salir no igual se va a salir y pues bueno, ya no tarda en salir ella exactamente le vamos a dar un poco de tiempo, a modo de que salga ella y ya va el laboratorio la vi probar si 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 no, que está ahí eh si 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 bueno, entonces amigos continuamos en breve, cuando ya venga ella verdad, entonces continuamos saluditos 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 saluditos